Estoy casi retirado, así que como opción dije que puedo hacer, bueno me voy a hacer un auto eléctrico Bien, ¿por qué el Twingo? ¿Por qué el Twingo? Que quede claro que un motor eléctrico no es algo débil, al contrario, tiene mucho torque, tiene mucha fuerza y mismo con un motor de menos potencia, yendo a lo que es potencia puntualmente, al valor de potencia logras mucho más que con un motor a combustión ¿Vos pasas la VTB? ¿Yo voy a la VTB paso? Este justo la semana pasada Cuando yo era chico pensé que los autos en el 2023 ya estarían volando en esta instancia, pero no Pero hoy en día los autos eléctricos están revolucionando literalmente todo Acá en Buenos Aires ya está viendo bastante, si bien no abarca como en otros países pero está empezando a ser una novedad, se están empezando a ver más de lo normal Muchos también de fábrica salieron híbridos o directamente eléctricos pero creo que en Argentina todavía no estamos preparados como para estar con un auto 100% eléctrico sino que un híbrido podría llegar a ser, porque no hay muchos puntos de carga hasta donde tengo entendido Hoy vamos a ir a ver a un fabricante de autos eléctricos que en realidad los convierte, bueno, los fabrica, vamos a ser sinceros los fabrica porque pasa de combustión a totalmente eléctrico y vamos a ir cerca de Parque Sarmiento, Saavedra para que se hagan un idea de dónde vamos a ir en este momento Lo que más me gusta de todo esto es que es argentino, orgullo totalmente y para mí es una novedad que ver un auto eléctrico no es algo normal y él tiene una Land Rover que está muy buena que originalmente la Land Rover venía con un motor que me dijeron que era una porquería para no decir una por... y también considero que de esa Land Rover y eléctrica yo creo que va a ser la única que hay a menos que vos ya hayas visto alguna y no sea la única y me lo podés llegar a comentar como para seguir chusmeando un poco más también armó un Twingo, varios autos más en realidad que en este momento no recuerdo pero se los voy a ir dejando en el transcurso del video para que ustedes lo puedan chusmear así que en este momento nos vamos para donde arman los autos de Dico que como bien les dije es atrás de Parque Sarmiento, Saavedra para que se hagan una idea y espero, creo que Saavedra Urquiza, espero que no me maten vamos a preguntarle qué conlleva el armado, qué necesita, cuánto tiempo tarda si pasa o no pasa la BTB que es algo muy principal cuánto sale a hacer una conversión, preguntas que todos nos llegaríamos a hacer así que vamos para allá para los que no me conocen soy Nicolás 3F síganme, pónganle me gusta, cópense con el video así que nos vamos para allá bueno, soy Guillermo, hace cuatro años estamos trabajando con esto soy de la empresa Dico, soy un socio fundador de la empresa estamos haciendo autos eléctricos acá en Argentina empezamos en el 2015 con un primer auto que era de puro hobby un Seat Ibiza azul, el cual sacamos toda la caja, motor y demás fue el primer vehículo está poniendo en contacto 144 volt de energía, un motor de la hostia muchas horas de laburo una reforma completa del sistema y el auto se está moviendo ay, voy a llorar bueno, y esa conversión particularmente la hicimos con ácido plomo batería de ácido plomo y un motor americano dos años después, como vimos que funcionaba fuimos por un poquito más y armamos la empresa que se llama Dico la cual empezó a convertir autos nuestra primera camioneta que convertimos fue aquella que es una 4x4, una Land Rover la cual utilizamos para toda la parte de venta y de marketing y demostrar qué es lo que se puede hacer con motores eléctricos para que quede claro de que un motor eléctrico no es algo débil al contrario tiene mucho torque, tiene mucha fuerza y mismo con un motor de menos potencia yendo a lo que es potencia puntualmente al valor de potencia lográs mucho más que con un motor a combustión en la parte económica si empieza a ser rentable cuando hablamos solamente de lo que es económico en la parte rentabilidad si sos una persona que usas el auto estamos hablando de 4 o 5 años pero tenés que ser una persona que usa el auto si es solamente que usas una vez a la semana y demás la parte de rentabilidad obviamente baja porque no es algo barato realizar una conversión los montos son elevados barato, caro y es relativo no es lo mismo hacer un Twingo como tenemos acá a la izquierda como hacer una camioneta porque una camioneta es mucho más pesada necesita más potencia por ende necesita más motor y más baterías ¿Cuáles son las principales ventajas de tener un motor eléctrico a comparación de uno a combustión? ¿Por qué la cambiaste por ejemplo la tuya a eléctrico? perfecta la pregunta la primera respuesta que tengo es cero mantenimiento esa es la que más vale porque no tiene cambio de correas no tiene cambio de aceite no tiene todo el desgaste que tiene un auto a combustión la prueba que siempre digo es un auto a combustión yendo a 6.000 RPM tiene mucho desgaste lo está forzando bueno y lleva a que a la larga se rompe se lo mantiene siempre a ese RPM el motor eléctrico no el motor eléctrico son dos tapas dos rublemanes, un bobinado lo podés llevar a 6.500 RPM y el motor no está siendo forzado como es un motor a combustión la eficiencia es mucho mejor energéticamente te consume menos energía para realizar el mismo trabajo y bueno como dije antes el mantenimiento es muy muy bajo particularmente de esta camioneta tenía un motor turbodiesel 2.0 el cual llegó a un punto en el cual había empezado a tener problemas en una camioneta del 98 muy ruidosa por ser diesel por supuesto más del 98 que en aquel momento no está la tecnología que tiene hoy en día un motor diesel y quedó una camioneta muy serena muy silenciosa al andar con más potencia de la que tenía originalmente de ahí puedo evaluar que la conversión fue muy buena y no perdimos nada ¿lo pudiste bantear? lo pusimos en el banco de pruebas está exactamente lo que dice el motor está clavado en 66.5 kW que llevado a HP son 88 HP pero tener en cuenta que los motores eléctricos más allá de la potencia lo que hay que siempre tener mucho en cuenta es el torque el torque que te entrega de ahí vamos a determinar bien para qué auto sirve ese motor el torque que te entrega contá un poco para lo que no sabemos directamente ¿en qué nos encontramos acá? en este caso podemos contar con un pack de baterías es el pack de baterías delantero este tengo otro atrás trasero con los dos cargadores tenemos la caja de relés y de fusibles donde distribuimos la electricidad a varios puntos como es el aire acondicionado como el DCDC que es como un alternador digamos electrónico el controlador de motor donde entra 144 volt en este caso sale trifásica abajo y después son los componentes que vemos habitualmente como la bomba hidráulica batería y demás batería auxiliar y demás cada vehículo hasta ahora es una conversión hasta ahora no venimos haciendo en serie entonces cada vehículo que convertimos tiene sus cosas que quedan y sus cosas que van en este caso por ejemplo cambiamos la bomba hidráulica no es la original cambiamos bueno mismo la batería la batería original es mucho más grande porque era de un diésel y después todo lo que son ABS y todos los componentes aledaños si quedan en Argentina ¿está complicado cargarlo por ejemplo? cada vez más en Argentina están habiendo cargadores ya en ruta 2 hay dos o tres cargadores a lo largo de entre acá y lo que es la costa yendo a Córdoba también están empezando a ver en toda la autovía que va hacia Córdoba en la ruta 9 están empezando a ver cargadores eso para el día a día de hecho muchos supermercados de cierta marca tienen sus cargadores puestos o sea mientras que vas a hacer las compras podés dejarlo cargando y después sobre todo si tenés un auto de este tipo se recomienda tener un lugar en tu casa o en el garage para cargar que poco a poco como dije antes están empezando a ver mismo en los garages ¿si? o sea uno puede agarrar 220 directamente y cargarnos correcto lo bueno que tienen los autos convertidos es que con un enchufe común de 220 se pueden cargar ¿si? no es necesario ningún cargador y demás pero ya si tenés un enchufe en tu casa de 10 o de 20 amperes si es mejor vas a poder descargar sin problema lo mismo que te dije con el otro cuando lo abriste ya es un mundo nuevo yo por ahora me dedico a otra cosa más hoy en día con el tema de las importaciones complicadas estamos en todo lo que son conversiones un poquito más lento pero bueno todo lo que es las conversiones si las hacemos en este taller junto con Hugo de Movete Verde que es él hace más bicicletas está en la parte más de micromovilidad y yo estoy más con el tema de los autos por ahora por ahora y este que se le hizo por ejemplo a este por ejemplo bueno lo mismo se le sacó el motor todos estos sistemas por lo general tienden a facilitarse mucho en la parte mecánica porque es un motor conectado a la caja y se complejizan un poco en electrónica porque le tenemos que agredir a electrónica para controlar las baterías ¿te vos pasas la BTV? yo iba a la BTV ¿paso? este justo la semana pasada entró la BTV y salió sin ningún problema bien hay que cuando estás adentro explicar un poco qué hiciste qué es porque todavía está un poco trabado el tema de la BTV como que deshice eléctrico y medio como que no saben para dónde salir pero más allá de eso bueno se le hace todas las pruebas ya sea de frenado y demás igual que un auto común obviamente para probar la BTV tiene que estar inscripto el motor que le ponemos en la cédula lo cual en ambos vehículos está realizado o sea hay que asentarlo a título claro exactamente ¿hay que homologarlo o directamente? la homologación una vez el proceso es así nosotros cuando vendemos los equipos los vendemos con ya inscriptos en DANARPA o sea yo te entrego el motor con un certificado que dice ya está inscripto en DANARPA ese motor con ese número de serie y esa marca después de ahí bueno se hace la instalación y mientras que se hace la instalación viene un ingeniero mecánico en este caso uno que me conoce a mí y que bueno ya sabe cómo trabajo y me va mirando el vehículo para después cuando termino la conversión realizar un informe y ese informe lo hace sellar y firmar y yo con eso puedo ir a DANARPA junto con mi certificado de importación y asentamos los papeles en el auto o sea que no hay ningún problema para circular para nada y es un proceso normal mismo por un cambio de motor normal ya sea combustión o no el proceso es exactamente el mismo este está rindiendo entre 80 y 100 kilómetros digo siempre dos valores porque no es lo mismo ir en ruta a 80 kilómetros por hora o ir a 100 kilómetros por hora así que más o menos ronda entre 80 y 100 kilómetros y la velocidad máxima que tiene este 100 kilómetros por hora 100 kilómetros por hora y la camioneta y esta 140 145 kilómetros por hora ¿hacen ruido? ¿emiten algún sonido? buenísima muy buena la pregunta en ambos casos el ruido de los vehículos baja un montón obviamente cuando nosotros bajamos el ruido del motor empiezan a aparecer otros ruidos o sea ni bien tengas un problema delantero aparece ni bien si la caja como ya son autos del 93 creo que es este y del 98 este si tiene algún juego o algún problema se escucha el ruido más allá de eso no quedan muy silenciosos y tienen sobre todo en ciudad cuando uno va tranquilo y no tiene viento que le está pegando es muy el andar es muy silencioso bueno hola yo soy omar lópez soy ingeniero en electrónica estas cosas me apasionan por deformación profesional así que bueno desde ya que cuando tuve un poco de tiempo ya estoy casi retirado así que como opción dije que puedo hacer bueno me voy a hacer un auto eléctrico bien porque el tuingo porque el tuingo yo ya tuve un tuingo hace unos años atrás unos cuantos años atrás y es un auto espectacular y si es eléctrico es más espectacular todavía el motor anterior andaba bien lo cambiaste porque funcionaba mal el tuingo lo compré estaba totalmente funcional todo andaba perfecto pero lo compré con idea de hacerlo eléctrico y estoy absolutamente convencido de que fue un gran cambio el motor eléctrico así como está anda bárbaro ya lo usa mi señora también lo usamos para ir a buscar a mis nietos al colegio así que nos movemos cómodamente por casa por el barrio un poco más lejos no podemos ir a pasear los fines de semana y cuando hace falta llego a casa y lo enchufo perfecto con eso al otro día ya estoy de vuelta en la ejecución de vacaciones para el auto no tanto no no tanto pero hoy en día todavía están un poco limitados en kilometraje en autonomía sobre todo porque no hay tantos cargadores como uno quisiera a lo largo de la ruta así que el día que haya cargadores cada 50 kilómetros uno puede salir a cualquier lado tarde un año más que nada porque yo tarde un año no porque dijéramos que no puede hacer en 15 o 20 días pero bueno lo fui haciendo un poco yo y mucho con ayuda de él así que hasta lograr el resultado final que ustedes pueden ver gracias por por mostrarnos el auto porque la verdad que yo creo que el turingo llama muchísimo la atención llama muchísimo la atención y más con el carterito que le pusiste eléctrico te deben parar un montón o no también para preguntarte me preguntan atrás también está bloqueado también a mí a lo tenés ahí también te deben preguntar en los semáforos y todos que lo hicieron sí sí me pregunta la gente cuando lo ve le llama la atención evidentemente y es algo que creo que es el futuro de este tipo de movilidad así que tenemos que prepararnos para esto se carga por acá se carga de ahí parece el tanque naztero normal claro pero esperate ah y ahí está el enchufe mira lo que tenemos ahí para para agarrar esta es otra parte del equipo y este es el cable con el enchufe para conectarlo en casa pero es lo mismo que el cargador de celu la función es la misma claro buenísimo encima buenísimo porque está muy discreto no te ocupa el lugar y estos parámetros que nos indican de ahí vas a encontrar bueno errores del sistema que te los va a comunicar a través de esa pantalla vas a encontrar la cantidad de batería que te queda pues también encontrarla los kilómetros y la potencia que estás utilizando la potencia instantánea y si el auto está recargando o si el auto está frenando porque todos los sistemas que estamos instalando tienen regenerativo o sea que usas mucho menos el freno por ende se gasta menos por ende menos mantenimiento entonces cuando frenas regenera y cargas un poquito las baterías y eso le da entre un 5 y un 10 por ciento más autonomía al vehículo no es que necesitas una computadora programable externa no 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 en este caso se hace con un android con una tablet o teléfono android y a veces en el caso de que quieran a otro tipo de display estamos instalando unos displays también de color como tiene la camioneta donde también te indican todos los muchos valores que son con respecto a la batería que el sistema eléctrico me preguntó recién por el mantenimiento el mantenimiento de los vehículos estos básicamente no tienen es muy bajo ya que cualquier error los como los equipos que usamos son muy buenos cualquier error cualquier problema ya sea de falso contexto ya sea de una celda que por alguna razón está comportándose distinto todo salta en lo que es el bms que es el control de baterías del vehículo sí entonces por ese lado estoy muy tranquilo por eso instale esa marca entonces cualquier problema que haya el bms va a saltar con respecto a ese problema y lo va a avisar al conductor del vehículo sí es por eso que el mantenimiento en vehículos eléctricos es muy muy bajo más allá de los de los mantenimientos normales ya sea de tren delantero y trasero en cuanto el sistema eléctrico si se puede recomendar hacer cada 30.000 cada 40.000 kilómetros una revisión general de todas las baterías yo en este lo había hecho sobre todo porque era el primer vehículo que hicimos y bueno para saber cómo se comporta a los 40.000 kilómetros le hice revisión para ver cómo está todo simplemente abrir las tapas ver que no haya perdido los toques las tuercas las baterías y demás más allá de eso no hay mucho más para hacerlo una vez que tenés el auto convertido es subirse a usarlo así que aquel que esté interesado nos avisa que nos van a encontrar en la web como dico o conversiones eléctricas también aparecemos casi primeros así que bueno quedamos a disposición gracias Gracias. Gracias.